Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Sean bienvenidos a un viaje a través de las eras, explorando la invaluable herencia de las plantas medicinales. Desde civilizaciones antiguas hasta la actualidad. Descubriremos cómo estas hierbas han tejido su influencia en el tapiz de la salud. Estamos unidos, todos juntos, mientras desentrañamos los innumerables beneficios que las plantas medicinales nos han ofrecido y continúan ofreciendo en nuestra búsqueda de bienestar. Adentrémonos juntos en esta conexión atemporal con la medicina de la tierra, donde el conocimiento ancestral se entrelaza con las necesidades contemporáneas para forjar un camino hacia una vida más saludable y equilibrada. Así es. Interesante viaje a través de la herbolaria mexicana. Vamos a aprender bastante, por supuesto. Las plantas son seres únicos, excepcionales, que aparte de darnos siempre gratas satisfacciones, también nos brindan la oportunidad de alejarnos de nuestros padecimientos de forma definitiva. ¿Sí? Tienen acciones terapéuticas únicas. Solo están en el reino vegetal, solo están en las plantas. Cada una de ellas es una sorpresa, cada una de ellas es un cofre de tesoros, de recursos, de salud. Bueno, qué delicia que podamos nosotros contar con estos grandes aliados, muy en la cercanía. Bueno, vamos a empezar a platicar el día de hoy acerca de un padecimiento, de un síntoma que ya aqueja a bastantes personas. De acuerdo a nuestro formato de plática, vamos a iniciar con un síntoma, un signo, una patología, o sea, una enfermedad. Y después, vamos a buscar la planta que va a tener las propiedades terapéuticas que necesitamos para que atendamos y solucionemos ese tipo de padecimiento. En este caso, vamos a platicar acerca de la hipersomnia. Es un trastorno del sueño. Se caracteriza porque la persona siempre está con somnolencia excesiva, todo el día. Todo el día anda con sueño, desmotivado, irritado, molesto, inquieto y con mucho sueño. Eso lo lleva a episodios de sueños prolongados o de siestas frecuentes, se hace que haga dormido. En cualquier parte, el problema es cuando tiene un puesto de responsabilidad donde debe de estar alerta o va manejando, maneja una maquinaria, un coche, lo que sea. Hay mucho riesgo. Y ya la persona lleva tiempo así. Está desesperada, ¿no? Porque en cualquier momento, pues anda con esa somnolencia que le conduce fácilmente, en cualquier instante, a que se quede dormido. Y esto hay que entenderlo bien para poderlo resolver. Hay que comprender el padecimiento para elaborar una buena estrategia. Eso es muy importante. En Herbolaria sí se acostumbra primero a la estrategia en base a qué acciones terapéuticas vamos a requerir. Después se buscan las plantas, se eligen. De esta manera ya elegidas, pues podemos nosotros, decimos resolver. En Herbolaria se llama resolver. O sea, plantas que tienen acciones resolutas. O sea, que nos alejan definitivamente del malestar, del padecimiento, de la enfermedad. Con lo que ellas contienen, esos elementos, esos activos que la planta elabora y que nos convida. Y que nosotros, desde tiempos ancestrales, obviamente aprovechamos. Entonces, la hipersomnia se caracteriza por una somnolencia excesiva durante el día. A pesar de que la persona haya tenido tiempo suficiente para dormir, a lo mejor toda la noche. La persona con hipersomnia puede experimentar varios síntomas y manifiesta ciertos comportamientos que pueden incluir. Vamos a ver. Esa somnolencia de una somnolencia de una somnolencia excesiva. Esa es la característica principal. Una fuerte necesidad de dormir durante el día. Decíamos, independientemente de las circunstancias o la cantidad de sueño que haya, pues, intentado más bien, ¿no? O bien haya logrado ese sueño nocturno a pesar de eso, ¿no? Sigue con somnolencia. Tiene, aparte, la persona se distingue porque tiene dificultad para despertar. Aunque haya dormido lo suficiente, la persona con hipersomnia puede tener dificultades para despertar. ¿Cómo se dice? Se sienten grogis o desorientadas las personas al levantarse. Tiene dificultad durante el día para mantener la alerta. A lo largo del día puede experimentar lapsos de atención, pero también dificultad para mantenerse alertas. Desde luego que esto afecta al rendimiento en el trabajo, en la escuela o en sus actividades cotidianas. La persona también tiene necesidad de siestas prolongadas. Necesidad de tomar siestas más largas de lo habitual. A veces se queda dormido por horas y le acomete una fatiga persistente. Aunque pueden dormir lo suficiente, las personas con hipersomnia experimentan fatiga persistente y falta de energía. Punto muy importante, falta de energía. Hay irritabilidad en la persona. La somnolencia crónica puede llevar a la irritabilidad y cambios en el estado de ánimo. También presenta a la persona problemas de concentración y memoria. La hipersomnia puede afectar la función cognitiva. Esto resulta en dificultades para concentrarse. O sea, que tiene problemas de memoria. La persona experimenta incapacidad para resistir el sueño. En algunas situaciones, tranquilas, puede tener dificultades para resistir el impulso de dormir. Eso es lo que le sucede. Realmente es muy incómodo, ¿no? Muy postrante. Pero bueno, hay que estar atentos, ¿no? Porque la persona también experimenta una apatía. O sea, una falta de interés o motivación debido a la fatiga constante. Eso le puede pasar. Tenemos que ver las causas, ¿no? Para ya empezar a elaborar la fórmula apropiada, la estrategia que le llamamos. Primero va la estrategia. ¿Qué necesitamos? ¿Qué acciones terapéuticas vamos a requerir para escoger las plantas? Y entonces, sí. Eso le llamamos estrategia. Hay síntomas físicos también. También, algunas personas con hipersomnia pueden experimentar dolores de cabeza, dolores musculares, una sensación general de malestar físico. También presenta cambios en el apetito. Por ejemplo, algunas personas con hipersomnia pueden experimentar cambios en el apetito como aumento o disminución. O sea, de pronto comen de más, de pronto no tienen hambre. Y eso puede estar relacionado ¿con qué? Con la fatiga constante. Hay un aumento de riesgo de accidentes, decíamos. La hipersomnia puede aumentar el riesgo de accidentes, especialmente si la persona se queda dormida inesperadamente durante algunas actividades que requieren mucha atención. Decíamos conducir o manejar una maquinaria. Algunos trabajan de eso. Se le presentan dificultades en las actividades sociales. Con esa somnolencia excesiva, tiene afectación en la participación en actividades sociales y recreativas. Sí, prefiere ir a dormir. Que va, está muy cansada la persona. El problema principal que se observa muchas de las veces es la dependencia de sustancias estimulantes. La persona busca hacerle la lucha, ¿no? Para contrarrestar la somnolencia. Esa somnolencia que lo trae atarantado, decimos, coloquialmente. Entonces, buscan depender de sustancias estimulantes. Puede ser la cafeína o puede ser algún tipo de drogas con el mismo propósito, ¿no? Una estimulación efímera, o sea, no definitiva. Eso le va a crear una dependencia a ese tipo de materiales, muchas de las veces ilegales. Entonces, bueno, tenemos que ver las causas. Decíamos en un principio que era un síntoma que puede derivar de diversos padecimientos. Puede ser uno de esos padecimientos, trastornos del sueño. Sí, varias condiciones relacionadas con el trastorno del sueño pueden provocar la hipersomnia. Entre ellos, la amnia del sueño. Es cuando la respiración se interrumpe repetidamente durante la noche. Puede ser la narcolepsia. Es un trastorno neurológico que afecta la regulación del sueño y la vigilia. Síndrome de la fatiga crónica. Es un padecimiento debilitante que se caracteriza por fatiga persistente y más síntomas, ¿eh? Claro, entre ellos, la hipersomnia. Pudiera ser un problema emocional que tenga que ver con la psique, por ejemplo, la depresión. La depresión puede provocar somnolencia de una excesiva. A veces, la depresión puede causar insomnio, pero muchas de las veces hace que uno duerma de más, de manera innecesaria. Pueden ser también trastornos metabólicos, algunas condiciones médicas como diabetes, hipotiroidismo. Eso también puede llevar a este tipo de padecimiento, hipersomnia. Pueden ser el consumo de ciertos medicamentos también, hay que considerarlo. Alcohol también. Decíamos drogas ilícitas. Eso contribuye a la somnolencia excesiva. Diurna, ¿no? Durante el día. Aparte de la depresión, también hay otros trastornos psiquiátricos como la ansiedad, la esquizofrenia, que también pueden estar asociados con la hipersomnia. Algún traumatismo hay que considerarlo también. Alguna lesión en la cabeza, uno se golpeó, se cayó, se lastimó la cabeza, se impactó. Bueno, pues afectan este tipo de traumatismos, de golpes, afectan la regulación del sueño y nos pueden llevar desde luego que a la hipersomnia. Ojo también con la obesidad. Esa está asociada con un mayor riesgo de desarrollar la manera del sueño y esto a su vez contribuye a la hipersomnia. Bien, vamos al corte y regresamos. Continuamos. Si una persona padece hipersomnia, es muy importante que busque seguir ciertas pautas de orientación y tratamiento. Hay que abordar las causas subyacentes de la somnolencia excesiva. Esa es la hipersomnia, ¿no? Andar con somnolencia excesiva durante el día. Hay que utilizar los tratamientos, claro, plantas medicinales que van a tener diversas acciones en nuestro organismo una vez que ingresen a través de un cocimiento, de una cápsula. O sea, una vez que la planta ingrese a nuestro cuerpo, vamos a gozar de los beneficios de las acciones terapéuticas que poseen. Hay plantas estimulantes, con la gran ventaja de que en el caso de la herbolaria, una planta estimulante, una planta que genera motivación, fuerza, energía, no va a crear dependencia. Esa es la ventaja. Podemos suspenderlo en el momento que queramos, pero seguramente antes de que eso suceda, antes de que decidamos, no seguir tomando las plantas porque ya nos sentimos con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha fortaleza, animados. Es lo que hace la planta. Esa es la acción terapéutica que debemos de buscar. Esa acción estimulante, generadora, guía de nutrición, porque las plantas eso tienen, son nutritivas, tienen vital nutrientes muy especiales, aparte de vitaminas y minerales, tiene vital nutrientes. ¿A qué se le llama vital nutrientes, verdad? A vitaminas, a sustancias vitales para el organismo que no produce el cuerpo. Pero que la necesita y aún no están clasificadas en la nomenclatura médica contemporánea. Toda falta trabajo. Sin embargo, en la herbolalla tradicional, las plantas con vital nutrientes claramente nos especifican cuál es su misión, cuál es su función. Tonificar los órganos. Sí, nuestro cuerpo va a ser vitalizado, así decimos, con ese tipo de acción terapéutica. Bueno, ¿qué habrá que hacer la persona en sí? ¿Cómo va a participar? Pues hay que establecer una rutina de sueño regular. O sea, intentar ir a dormir y despertarse a la misma hora todos los días. Eso ayuda a regular los patrones de sueño y mejora la calidad de descanso. También puede crear un ambiente propicio para el sueño. Al asegurarse de que el lugar de descanso sea cómodo, oscuro, es muy importante. Y tranquilo. Eso facilita conciliar el sueño, ese sueño reparador que vamos a requerir, descansador. Hay que limitar las siestas. Si bien las siestas cortas pueden ser beneficiosas, hay que evitar siestas demasiado largas o durante el día. Eso puede ayudar a mejorar la calidad del sueño nocturno. Lo que buscamos es que el sueño de la noche sea el que gobierne, ¿no? Nuestro descanso, nuestra tranquilidad, nuestra recuperación. Hay que evitar algunos estimulantes antes de acostarse, como la cafeína, ¿no? La nicotina que viene del cigarro o los parches esos de nicotina. Eso no hay que utilizarlo. Hay que mantener una dieta equilibrada. Hay que alimentarse de manera saludable, equilibrada. Porque necesitamos energía durante el día y eso mejora los patrones de sueño. Empezar a hacer ejercicio regularmente. Eso mejora la calidad del sueño y reduce la sombra diurna. Pero se hace en la mañana. Para este tipo de casos, no practicar el ejercicio regularmente en la noche, mejora en el día. Hay que saber gestionar el estrés también. Bueno, son tantas cosas. No importa. Iremos nosotros explicando lo más importante. Y también, pues, aprender de las plantas. Es muy importante también aprender a las plantas porque son un recurso realmente sorprendente. De gran ayuda y, sobre todo, la gran ventaja es de que no vamos a depender. Vamos a crear lazos que a veces que no se pueden romper para este recurso. Bien, tenemos el honor de recibir a Sinué Martínez, experto en hervular y en medicina tradicional, para descubrir con él los secretos de la naturaleza y aprender cómo las plantas pueden ser aliadas poderosas para nuestra salud. Bien, prepárense para una charla informativa y enriquecedora con Sinué Martínez. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, maestro. Y sí, eso es muy importante. No dejemos que el cuerpo se marchite, que el ánimo decaiga. ¿Nos vamos apagando poco a poco y cuando nos damos cuenta ya no encontramos la salida? No. Debemos de cambiar a rutinas más saludables, alimentos más nutritivos y, cuando es necesario, utilizar precisamente el recurso de la hervularía. Un ejemplo muy claro aquí en el tema que estamos tratando el día de hoy, el olivo. El olivo, una planta que usted la conoce, símbolo de longevidad e inmortalidad. Imagínese, un árbol de olivo puede llegar a vivir dos mil años. Entonces, ahí observamos que es una planta longeva, una planta con la vitalidad, la energía, los recursos para poder vivir muchísimos años. También simboliza resistencia, simboliza renovación, porque aún en condiciones adversas logra imponerse, ¿verdad? Y si observamos sus abundantes flores y frutos que nos regala, nos damos cuenta que es un ejemplo de prosperidad y fertilidad. Considerado como símbolo de paz y de victoria, venerado en muchos países, en muchas culturas y, por supuesto, en la herbolaria. Imagínese cuántas cualidades se le reconocen al olivo y que nosotros podamos hacer uso de ellas. También nosotros quisiéramos ser longevos, ¿verdad? Tener mucha resistencia, lograr esa regeneración celular, esa prosperidad en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Entonces, utilicemos el olivo, ¿verdad? Mejora bastante la salud en general, pero vamos a mencionar algunos datos. Protege las neuronas, fíjese, protege las neuronas frente al deterioro acelerado. La persona con mucho estrés, la persona con adicciones, con tabaquismo, por ejemplo, las neuronas se deterioran, se gastan, ¿verdad? Mucho más acelerado que una persona que no fuma, una persona que no tiene estrés, una persona que duerme bien, que descansa. Y, lógicamente, eso se observa en una persona que está, pues sí, trabajando o estudiando y no logra dar esa capacidad suficiente, esa prosperidad que se busca. Entonces, vamos a utilizar olivo para proteger nuestras neuronas, ¿verdad? Y más en personas que ya han sufrido algún ictus, un derrame cerebral, ¿verdad? O en pacientes con Alzheimer, en pacientes con demencias o simplemente en pacientes que tienen esa mala memoria. A corto o largo plazo, la persona no recuerda dónde dejó las llaves, dónde dejó los lentes, incluso ya está comenzando a olvidar los nombres de las personas, los nombres de los familiares. Bueno, vamos a utilizar el poder antioxidante que tiene el olivo y, además, poder antiinflamatorio. Va a cuidar de manera excelente nuestro cerebro y todo el sistema nervioso central. Para que usted se encuentre relajado, se encuentre tranquilo, goce de una buena concentración, una capacidad de aprender fácilmente ahora que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Hay que ponernos a la par. Mucha gente le da pereza mental aprender porque no lo logra, ¿verdad? No logra descifrar esa tecnología. Bueno, tome olivo para que usted tenga una gran ayuda. También puede usted lograr un descanso reparador y así tonificar cerebro, tonificar corazón. Es una planta tónica cardíaca. Sabemos que cuando hablamos del olivo es, sin duda, una de las plantas más apropiadas para atender al sistema cardiovascular. Venas, arterias, corazón, calidad de la sangre. Entonces, para atender trastornos relacionados, por ejemplo, para las personas con hipertensión, tomando olivo logramos reducir la tensión arterial, llevar un control de esa presión arterial y con ello los desagradables síntomas se van alejando. El dolor de cabeza, los mareos, el zumbido de oídos, la taquicardia, ese corazón que late más rápido, muy fuerte o que a veces ni lo siente. La persona se espanta mucho. Bueno, de inmediato hay que tomar olivo porque vamos a reducir así inmediatamente el riesgo de un infarto. Y a la larga problemas, por ejemplo, que crece el corazón, ¿verdad? La cardiomegalia o que se va haciendo insuficiente, la insuficiencia cardíaca, también vamos a prevenirla. Entonces, a la par que cuida el corazón, reduce la tensión arterial, depura la sangre y mejora la circulación para que cada célula de nuestro cuerpo reciba los nutrientes necesarios y de esta manera funcione adecuadamente. Aquí la sangre, podemos mencionar también, reduce colesterol, reduce triglicéridos, ¿verdad? Elementos que obstaculizan la circulación. Entonces, vamos a limpiar la sangre y vamos a aportar elasticidad a las venas, a las arterias para alejar trastornos como pueden ser várices, hígado graso, sobrepeso y diabetes. Para todo eso nos funciona el olivo. Es una planta que además aumenta la acción inmunológica de nuestro cuerpo. Nos ayuda para que, pues, estemos protegidos en contra de virus y bacterias. Pero también previniendo la expresión de muchos cánceres. Entonces, el olivo aporta esa vitalidad, esa energía, ¿verdad? La jovialidad en mantenerse joven, con una piel bonita, cabello fuerte y armonizando las funciones de nuestro cuerpo. Hay que despertar la mente también. Pruébela. Va a notar una gran diferencia cuando usted tome olivo. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Bien, importante. Proporciona usted un correo electrónico para que a ese correo electrónico le sea enviada la fórmula una vez que esta ya está siendo elaborada. La elaboramos y de inmediato la mandamos por el correo electrónico para que usted no tenga tardanza en utilizar la fórmula. La fórmula general, por otro lado. La fórmula general que elaboramos en el transcurso del programa. Que utilizamos en esta fórmula, pues, los datos, la información, las propiedades que tiene una planta medicinal. Planta que ponderamos sus virtudes. Pero que a su vez, que estamos mencionando una planta y sus acciones terapéuticas, estamos mencionando también un padecimiento que esa planta atiende. Pero bueno, fortalecemos a esa planta con otras más. A eso le llamamos un compuesto herbal, una mezcla vegetal. Y de esta manera usted tiene un tratamiento completo, completo del padecimiento que, del cual vamos platicando en el transcurso del programa. Y la fórmula, entonces, resultante la colocamos en nuestra página. Ahí la puede usted encontrar. Ahí la colocamos. También usted puede encontrar la fórmula. Puede usted incluso reenviarla a alguien que no tenga fórmula y que necesite alguna. O bien puede adquirir, en cualquier momento usted puede adquirir, la fórmula para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea que ahí mismo está. Con la gran ventaja de que usted puede recibir hasta las puertas de su hogar, en cualquier parte del interior de la república, su fórmula sin pagar flete o sin pagar envío. Esa es la ventaja, ¿no?, de adquirir en línea. Entonces, la página para que usted la visite, anote la dirección. Bien, usted puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Usted puede comunicarse a través de ex, lo que antes era Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. También puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. También puede visitar los contenidos en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Y si usted desea escuchar la repetición de este programa, puede hacerlo en la noche, a las nueve de la noche, por internet también. Bien, escuché la repetición de este programa, nueve de la noche, la página, anotamos, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Bien, aprovechamos ahora para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria, Avenida México, Tenochtitlán, antes Puente de Alvarado. Avenida México, Tenochtitlán, número 42, segundo piso, despacho 204. Avenida Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Diego, Metro Revolución. Teléfono, anotamos el teléfono para más informes. 55-5703-0943. 55-5703-0943. Línea de Ayuda Herbolaria, teléfono para que usted llame cuando no pueda salir de casa y solicite las fórmulas para usted y para su familia. El número que hay que marcar en Línea de Ayuda Herbolaria es el siguiente, anotamos. Línea de Ayuda Herbolaria, ahora en Etzahualcóyotl, tiene autorizada en calle Glorieta de Colón, número 12. Calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colón y Evolución. Anotamos el teléfono. 55-17-10-5475. 55-17-10-5475. Para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. En Tlalnepantla, Estado de México, Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México. Está ubicada en calle Zahuatlán, número 224, primer piso. Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla. A media cuadra del Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Ahorrera. Anota el teléfono para más informes. 55-55-65-7247. 55-55-65-7247. Tienda en Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. La ubicación es Mariano Escobedo, número 209. Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. El teléfono anotamos. 55-58-72-3110. 55-58-72-3110. Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuautitlán. Bueno, esos son los datos de nuestros patrocinadores. Momento de elaborar la fórmula herbal. Hemos estado platicando el día de hoy acerca de la hipersomnia, que consiste en una fuerte necesidad de dormir durante el día, a pesar de haber tenido un sueño nocturno normal o prolongado. Aunque se haya dormido lo suficiente durante la noche, la persona puede tener dificultad para despertar por la mañana. Duermen más de lo habitual y estos periodos de sueño se pueden extender a 10 horas o más. Pueden despertarse sintiéndose con cansancio, como si el sueño no hubiese sido descansador. Dificultad para concentrarse, irritabilidad, problemas de memoria, apatía, entre otras cosas. Esa es la hipersomnia. Ahora vamos a elaborar la fórmula. Fórmula de plantas, anotamos, utilizamos nuez moscada, guaraná, alfilerillo, rábano negro, matarique común, olivo hojas. Nuevamente, nuez moscada, guaraná, alfilerillo, rábano negro, matarique común, olivo hojas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Después de cada alimento se toma. Ahora las cápsulas para apoyar el tratamiento anterior, el tratamiento de hipersomnia, pues lleva sus cápsulas. Realmente son vitamutrientes muy específicos para fortalecer y vigorizar el organismo que está debilitado. Anotamos, con enzima Q10, con vitaminas y minerales. Té blanco, lactobacilos acidófilos y aceite de linaza, bacalao y omega 3. Estos son tres aceites que vienen juntos en la misma cápsula. Voy a mencionar otra vez. Con enzima Q10, té blanco, lactobacilos acidófilos y aceite de linaza, bacalao y omega 3. Van juntos, cuatro cápsulas en total. Una de cada una la tomamos antes de cada alimento. Una de cada una la tomamos antes de cada alimento. El suplemento adicional. Los suplementos adicionales que agregamos aquí a la fórmula generalmente son para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, en este caso es el elixir que contiene, el elixir que contiene hongos, shiitake, maitake y linsi. Son tres hongos, hongos shiitake, maitake y linsi. La clave es 18-12, clave 18-12. Se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total dos veces al día. Un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Diariamente. Bueno, la fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría de volar y a las personas que nos están llamando ya vía telefónica. Así es de que iniciamos. Vamos a elaborar sus fórmulas, claro, con mucho gusto. Vamos a darle solución a través de elaboración de fórmula a los problemas que a veces se van acumulando bastante y no han encontrado salida, no han encontrado solución. Bueno, la herbolaria, desde luego que es una plataforma bastante asertiva. Ahora, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, hola, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con el señor Bernardo. Viendo a Bernardo adelante, lo escucho, dígame. Bernardo Cruz Ochoa. Bernardo Cruz Ochoa, correcto, dígame. Muchas gracias por su fina atención de recibir mi llamada. Con mucho gusto, dígame. Mire, hace un año y medio empecé con un mareo muy leve y me decían que era la presión. La atendí, pero sigue el mareo diario, pues. Sí, ¿qué más? Hasta hoy, hasta ahorita estoy mareado, pues. Sí, sigue mareado. Entonces, mire, la verdad, ya tuve un tratamiento con usted, pero no fue posible, pues. Entonces, por eso le vuelvo a hablar. Sí, no se preocupe. La presión es inestable. Presión inestable, ¿a qué se refiere? ¿De que a veces está arriba, a veces está abajo? Exactamente. ¿Qué más? Inestable, está desregulada. ¿Qué más? Mire, estando yo sentado estoy bien, pero caminando se justa el mareo y lo nublado de la vista. Sí. Entonces, ando todo tembloroso y muy nervioso. Siento que me daño. Estoy muy agotado y débil. Sí. Luego, yo le, bueno, yo le pregunto aquí que si no está relacionado con el corazón, porque la verdad, pues me siento mal a veces, pues. Pues, pueden ser diversos factores, pueden ser diversos factores, ¿no? Inseriamente el corazón. Sí, claro. Habrá que ver también cómo anda de colesterol, ¿cuál es su lectura? A penitas, a penitas, de ahí de la tienda, llevé un resultado que pidieron ustedes y salió de 102, el colesterol, el triglicerio, la cosa, todo salió dentro de los parámetros. Bueno, entonces. A penitas, a penitas me hicieron ese estudio. Su estado emocional, sus emociones, ¿cómo están? Bueno, por ahí a lo mejor sí anda un poco, este, muy deteriorada, pues. Bueno, hay que atender también eso, ¿qué más? Porque, mire, hace muchísimo tiempo me dio un golpe muy fuerte. También se lo había indicado la otra vez, y hace muchos años, pues. Sí. Entonces, mire, no sé si tenga que ver con la dentadura, porque me fui calentísimo, me hiciste un acceso, pero eso me dio tratamiento alópata. Sí. Ya más o menos. Entonces, también tengo glaucoma y catarata, veo muy nublado, y fíjese que sin gafas. Este es diabético. Es diabético, don Bernardo. Mire, hace un año y medio me hice un estudio y salió de 107 la glucosa. Sí, está bien. Y ahora que este estudio que apenas me lo hice, me hizo una química sanguínea y salió de 102. Entonces, usted más o menos se dará cuenta desde hace año y medio que me hice ese estudio y salió de 107, y ahora salió de 102. O sea que no está alterada, pues. Sí, no se preocupe. Yo, pues, lo he manejado, pues, de esa manera, y siento yo que no, pues. Bueno, vamos a hacer una fórmula para que veamos. Entonces, mire, aparte, bueno, que decía de la luz que me lastima mucho, sin gafas. Sí. Veo como una sombra oscura, sí. Sí, comprendo. A veces tengo las cosas enfrente y hasta la segunda vez las localizo bien, que ahí están, pues. Pero no sé si será de la vista o será por otro, por el mareo, no sé. Usted no se preocupe, lo que tenemos que quitar es el mareo. Sí. Y con eso ya vamos a mejorar bastante. Esa es mi preocupación. No se preocupe. Mire, hace muchos años me operaron de la próstata y desde ese tiempo salgo al baño como cinco veces en la noche. Entonces, en eso no puedo conciliar el sueño, fíjese. Sí, comprendo, porque aquí estás levantando a cada rato, se cansa bastante de estar interrumpiendo su sueño. No se mortifique. Vamos a hacer la fórmula para que usted se la tome y veamos que va a haber buenos resultados. Vamos anotando lo siguiente, entonces. Sería gorongoro, líquen lechuga, grama, clavellina amarilla, álamo negro y flor cónica. Menciono otra vez. Gorongoro, líquen lechuga, grama, clavellina amarilla, álamo negro, flor cónica. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Buscamos ahora suplementos, ¿verdad? Utilizamos crisantelo, cisteína con coral, malungay con inositol y agregamos también espirulina. Menciono de nuevo, crisantelo, cisteína con coral japonés, malungay con inositol, espirulina. Bien, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes, con Laura Martínez. ¿Con quién? Laura Martínez. Laura Martínez, adelante, te escucho. Mire, doctor, yo hace 20 días me hice un ultrasonido de abdomen completo. Sí. Salí con cuatro quistes en el ovario izquierdo de 16.5 a 38 milímetros. Sí. Útero con mioma de tipo intramural que mide 14 milímetros. Este abundante residuo fecal, gas en el colon y gas en el estómago, líquido libre intradominal. Los quistes me duelen mucho, doctor. Sí. Y me hicieron un perfil hormonal y salí con hormona luteinizante 2.50, hormona folículo estimulante 2.37. Me dicen que tengo problemas hormonales y que me tienen que quitar el ovario, o sea, me quieren operar. Entonces, pues yo quisiera que usted me diera un tratamiento. Tengo mucho paño en la cara. Tengo gastritis, este, tengo epilepsia, este, de un golpe me dio epilepsia. O sea, estoy tomando la motijina, este, cuando reglo me duelen mucho mis piernas y mis caderas. Este, mañana se amanezco con la boca amarga y me huele feo así. Y tengo asco. Sí, no te preocupes. Ajá. Sí. Sí, tengo 47 años y peso 49 kilos. Sí, correcto. Y, bueno, pues, hiciera un tratamiento, o sea, para ver si ya no me operan mi ovario, o sea, que me lo quito. Vamos a ver, vamos a hacerle la lucha, vamos a tomar el tratamiento y ver qué resultados obtenemos pronto. Sí, doctor. Vamos anotando entonces, utilizamos lo siguiente. Utilizamos entonces, té triqui, luego calite de zorrillo, pochote, encino corteza, hoja de guayabo, crameria, mencionamos de nuevo, té triqui, pochote, encino, guayabo, hojas, crameria. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso y se hacen lavados vaginales. Vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos Foti, utilizamos té rojo, licopodio natural también, semilla de uva estandarizada. Nuevamente, Foti, té rojo, licopodio natural, semilla de uva estandarizada. Estas cápsulas, una de cada uno y se toman antes de cada alimento, una de cada uno antes de cada alimento. Bien, pues estamos platicando acerca de la hipersomnia. Pues tiene impacto en nuestra vida si no se aborda adecuadamente, si no se busca la solución. Hay consecuencias, tristemente, consecuencias de no tratar la hipersomnia. ¿Cómo pudieran ser impacto en nuestra calidad de vida? Si la somnolencia excesiva diurna afecta negativamente la calidad de vida porque interfiere con las actividades diarias, incluso con las relaciones interpersonales, el rendimiento laboral o el rendimiento académico también afecta bastante. Aumenta el riesgo de accidentes. La hipersomnia puede aumentar el riesgo de accidentes, especialmente si la somnolencia afecta la capacidad de atención y la coordinación. Esto puede ser peligroso para conducir, para operar maquinaria o realizar otras actividades que requieren concentración. Puede suceder también que haya un deterioro cognitivo, ¿sí? La falta de un tratamiento puede contribuir al deterioro cognitivo que afecta por la memoria, también la concentración, lo que llaman función ejecutiva, sea la toma de decisiones. Y luego los problemas emocionales también son afectados. El estado de ánimo, eso contribuye a la irritabilidad. La ansiedad y la depresión. Bueno, incluso hasta aumenta el riesgo de enfermedades. ¿Sí? Cardiovasculares, diabetes, obesidad, en fin. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias también a Sinoa Martínez. Sinoa Martínez, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer, maestro. Me despido con una frase de Daniel Aviv. Si tus sueños son grandes, no se los cuentas a gente de mente pequeña. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.